Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número 2874. En este día, domingo 11 de febrero de 2024, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbulas de este sorteo, reiteramos, 2874 de Kino de Lotería. ¿Correcto? El monto en pantalla son 3.650 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien. Señor notario, le invito a tomar ubicación. Son las 22 con 31 minutos y comenzamos con nuestra primera categoría. Se llama Kino y trae un monto de, atención, 150 millones de pesos. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Vamos. Ya tenemos la primera balota y es la número 22. Se viene la segunda balota y ahí la vemos. Número 2. La siguiente. 18. Vamos con la cuarta balota. Número 17. Viene ahora la número 24. Uno. La siguiente es la número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Balota número 20. 14. Número 7. 19. La siguiente es la número 11. Vamos a buscar la penúltima balota de esta categoría. Aquí no. La penúltima es la número 3. Atentos, 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 que nos vamos a buscar 150 millones de pesos con esta última balota que es la número 21. Bien, estamos listos y ya tenemos los números ganadores. Es el momento del recuento. Atención. 22, 2, 18, 17, 24, 1, 4, 20, 14, 7, 19, 11, 3 y número 21. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo en esta noche de domingo que esperamos sinceramente sea su noche de suerte. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales requino, chanchito, regalón, combo, marra, queta y el esperado chao jefe por 1, 2 y hasta 3 millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales y atención porque tenemos que enviar un saludo, Sergio. Así es, a la ciudad de Temuco, región de la Araucanía, ahí tenemos un feliz ganador o feliz ganadora de esta categoría en el sorteo anterior. Muchas felicidades. Usted puede ser el próximo o la próxima, que le vaya muy bien. A las 22.34 comenzamos a buscar una camioneta Mitsubishi L200 más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Mucha suerte. Son las 22.34 minutos y comenzamos. Primera balota, número 12. Se viene la segunda balota. Ahí viene, ahí la vemos. Ocho. Número 23. La siguiente. Número 4. 17. Balota número 13. Número 13. La siguiente es la número 9. Próxima balota, premios especiales, número 1. 22. La siguiente es la balota, número 6. Número 6. 25. Buscamos la penúltima balota de estos premios especiales. Y la penúltima es la número 7. Atentas, atentos. Última balota. Número 20. Bien, tenemos los 14 números. Vamos entonces a reiterarlos. Atención. Comenzamos. 12, 8, 23, 4, 17, 13, 2, 9, 1, 22, 6, 25, 7 y número 20. Bien, seguimos avanzando. Pasamos a nuestra siguiente categoría. Pero antes, les recordamos que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Ahora sí, avanzamos. Avanzamos entonces a nuestra siguiente categoría, requino. Le deseamos mucha suerte. Nos sumamos a este deseo de buena suerte. Le contamos también cuál es el monto de esta categoría. Atención. 210 millones de pesos le están esperando. Comienza el requino a las 22 con 37 minutos. Primera balota, 16. Segunda balota, número 7. La siguiente es la balota número 13. 24. 24. 24. Número 10. Próxima balota, requino, número 4. 9. Número 8. Se viene la siguiente balota, categoría requino. Ahí viene, ahí la vemos, la número 12. 23. 17. 21. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima es la número 18. Atentas y atentos, nos vamos a buscar 210 millones de pesos con esta última balota requino. La última es la balota número 1. Estamos listos, Evelyn, vamos entonces con el recuento. Atención, números ganadores. 16, 7, 13, 24, 10, 4, 9, 8, 12, 23, 17, 21, 18 y número 1. Bien, y nuestro regalón sigue engordando. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus 14 números. Atentos también con el monto del chanchito regalón. Ojo, 290 millones de pesos le están esperando. A las 22.40. Comenzamos. La primera balota y la vemos, la número 4. Segunda balota del chanchito regalón. 16. La próxima, la tercera balota es la número 7. 7, 6, 1, número 8. Balota número 9. La siguiente balota del chanchito regalón es la número... Por allá viene. Ahí la tenemos, la número 22. 19. La próxima, número 12. Número 12. Número 24. La siguiente. Ahí la vemos, número 23. Y vamos a buscar ya la penúltima balota del chanchito regalón. ¿Cuál será la número 3? Atentas, atentos, que nos vamos a buscar. 290 millones de pesos con esta última balota que ahí la vemos en la número 11. Estamos listos. Evelyn, vamos con el recuento. Atención a los números ganadores. 4, 16, 7, 6, 1, 8, 9, 22, 19, 12, 24, 23, 3 y número 11. Seguimos avanzando, futura mamita, futuro papá, este mensaje es para ustedes. Para todas las familias que están comenzando, llega nuestro Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos subamos al deseo de buena suerte a las 22.43. Comenzamos. Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte y comienza nuestro Combo Marraqueta. Primera balota, 8. Segunda balota, número 9. La siguiente. 12. Número 1. La siguiente es la balota, 16. 18. Próxima balota, número 4. Estamos en el Combo Marraqueta, esperando la siguiente balota. Por allá viene. Ahí la tenemos y ahí la vemos, la número 10. Número 3. 7. Balota número 3. Número seis Número veintitrés Penúltima balota Combo Marraqueta La penúltima es la número quince Y nos vamos a buscar la última balota de esta categoría Ahí viene la última, es la número veintidós Estamos listos, hay catorce números ganadores Por cierto, los reiteramos Atención Ocho, nueve, doce, uno, dieciséis Dieciocho, cuatro, diez, siete, tres, seis Veintitrés, quince Y número veintidós Muy bien, seguimos avanzando Porque llega un momento muy esperado Muy soñado, ¿cierto? Así es, porque ahora podemos Gritar chao jefe Con un sueldo de un millón de pesos Por cincuenta años y heredables Mucha suerte Que le vaya muy bien a las veintidós con cuarenta y cinco minutos Comenzamos Las balotas en la tómbola, la activamos Le decimos también, mucha suerte Comienza nuestro chao jefe, cincuenta años y heredables Por un millón de pesos todos los meses La primera balota es la número veinticinco Se viene la segunda balota y es la número La número nueve Dos Siguiente balota, ahí viene Veintitrés Número quince La próxima balota Ahí está, número seis Veintidós Número catorce Diecinueve Uno Próxima balota Diecisiete Y ahora la balota Número Ocho Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría Mucha suerte Número Cinco Atentas, atentos Última balota Chao jefe Cincuenta años heredables Por un millón de pesos todos los meses Ahí está, la última es la balota Número tres Estamos listos Evelyn Vamos entonces con el recuento Atención Veinticinco Nueve Dos Veintitrés Quince Seis Veintidós Catorce Diecinueve Uno Diecisiete Ocho Cinco Y número tres Muy bien, son las veintidós con cuarenta y ocho minutos Momento para que sigamos soñando Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar chao jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables Mucha suerte Que le vaya muy bien Vamos a comenzar entonces, reiteramos veintidós cuarenta y ocho Balotas en la tómbola, la activamos y comienza nuestro chao jefe, cincuenta años heredables Por dos millones de pesos todos los meses Mucha, mucha suerte Primera balota, número ocho Se viene la segunda balota, ahí está Veintiuno La tercera balota Ahí viene, número uno Balota número trece Dos Dos Número veinticinco Balota número veinticuatro Número Número once Número catorce La siguiente balota es Ahí viene, veinticinco Ahí viene, dieciocho La próxima Veinticinco Siguiente Siguiente Siete Penúltima Veintidós Y nos vamos a buscar la última balota Chao jefe, cincuenta años heredables Por dos millones de pesos Todos los meses La última es la balota número veinte Y estamos listos Evelyn, vamos a reiterar los números ganadores Ocho Veintiuno Uno Trece Dos Veinticinco Veinticuatro Once Catorce Dieciocho Veintitrés Siete Veintidós Y número veinte Muy bien, seguimos jugando y seguimos soñando Evelyn Y ahora le tengo excelentes noticias porque podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años heredables, mucha suerte Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte, comenzamos a las veintidós, cincuenta y un minutos Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte y comienza nuestro chao jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos Pesos todos los meses La primera balota es la número ocho Se viene la segunda balota y es la número siete La siguiente, dieciocho Número trece Balota número seis Número dos Once Número doce Número doce Siguiente balota ¿Cuál será? La número veintidós Y ahora La balota número nueve Veintitrés Veintitrés Número veinticinco Buscamos la penúltima balota Número cinco Atentas, atentos Última balota Chao jefe Treinta años heredables Por tres millones de pesos Todos los meses Ahí viene la última Es la número cuatro Y estamos listos Y ya tenemos Los números ganadores Que por cierto Reiteramos Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche Esperamos que le haya ido muy bien Y le recordamos unirse a nuestro Club Kino Junte puntos con su Ruth y gane siempre Claro, le estamos esperando para que usted también sea parte del Club Kino El club de todos los chilenos y todas las chilenas Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención Y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online No dude en ingresar a nuestro sitio www.loteria.cl Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl Y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción Estimadas amigas, estimados amigos Estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2874 De Kino de Lotería correspondiente este día domingo 11 de febrero de 2024 Esta noche con nuestro notario don Alejandro Babuter Llame A las 22 con 54 minutos nos vamos Que tengan una excelente semana Chao, chao